Que me des un beso, un sueño a cada instante Amarte a ti, de mil maneras es lo mejor Que en esta vida a mi me sucedió Y es que por ti la te fuerte mi corazón Amarte a ti Amarte a ti Que me des un beso, un sueño a cada instante Amarte a ti Es lo más fácil que he podido hacer Pues tu mirada me hace enloquecer Una sonrisa y me tienes a tus pies Amarte a ti De mil maneras es lo mejor Que en esta vida a mi me sucedió Y es que por ti la te fuerte mi corazón Amarte a ti 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 Amarte a ti